¿Será buena la cruza entre un gallo Hiro Joe Good y una gallina Hatch? Me hace aquí la pregunta el amigo. Vamos con su respuesta mi amigo. Cruzar un gallo Hiro Joe Good con una gallina Hatch definitivamente es una muy buena combinación. Claro, también dependiendo de lo que usted tenga en mente. La línea de Joe Good es conocida por su resistencia, por su agilidad y por su capacidad en el paréntesis baile. No podemos decir la otra palabra. Por la otra parte, los Hatch son famosos por su tenacidad, fuerza y capacidad de resistencia. La combinación de estos dos podría resultar en gallos con una mezcla en agilidad, resistencia y tenacidad, lo cual podría ser beneficioso en ciertas competencias de bailes o exhibición. Sin embargo, es importante considerar la genética y las características de cada línea se manifieste en los descendientes. Si tienes experiencia en la crianza y buscas mejorar ciertas características específicas, sin duda, esta cruza sería muy beneficiosa. Como siempre, es importante observar las crías y seleccionar las mejores características destacables en nuestras futuras generaciones. Muy bien mi amigo, ahí quedó mi opinión. Espero y le haya ayudado en algo. ¡Saludos!